Cerca de 17.000 estudiantes de primaria, secundaria, bachillerato y nivel superior ya cuentan con diversos programas de becas para continuar su preparación, destacando que, aún durante la pandemia del COVID-19, las metas de niños y niños y jóvenes sigan motivando su crecimiento personal. Las entregas de estos apoyos correspondientes a los bimestres de septiembre, octubre y noviembre, diciembre del ciclo electivo actual comenzaron a mediados de este mes, en conjunto tomando en cuenta las becas económicas a la excelencia y a hijos de policía, representan una inversión de 14.723.400 pesos. De esta forma, se realizó la dispersión de recursos vía depósito bancario para evitar aglomeraciones a propósito de la emergencia sanitaria y personal adscrito a la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, plenamente identificado, efectuaron entregas domiciliarias para casos específicos. Con Mérida, como municipio final, concluyó exitosamente la distribución de las económicas, dirigidas a 8.808 estudiantes de primaria y 7.318 de secundaria, que demostraron tener un alto nivel de aprovechamiento en lo que va de este curso escolar. Por lo que toca a las de excelencia, que incentivan monetariamente a los talentos artísticos, deportivos y otros méritos excepcionales, las y los beneficiarios fueron 158 de secundaria, 143 de preparatoria y 94 en nivel superior. Finalmente, 465 estudiantes que cursan alguna licenciatura, tanto en el sistema público como en el privado, recibieron un apoyo como parte del esquema de becas para hijos de policías, el cual inició la presente administración y que coloca a Yucatán como el único estado que lo brinda.